Hola, soy Charlene y hoy nos vamos en un planzazo en Cartagena porque nos vamos a ir a rumbear pero también vamos a conocer un poquito sobre la historia de la ciudad. Entonces vean, esto es un planzazo de jueves en Cartagena que solo lo tiene el Hotel Cartagena Plaza y lo vamos a disfrutar nosotros de primera mano. Este es el primer plan de jueves aquí en Cartagena Plaza Hotel y su discoteca resacta. Un viaje por la cultura cartagenera. Es un viaje por la cultura cartagena. ¡Vamos! El Hotel Cartagena Plaza piensa en todo y por eso también tiene un espacio dedicado a la rumba. Está justo al lado del lobby y se llama Resaca. El Hotel Cartagena Plaza es tan lleno aquí en Cartagena. Y también es un hotel que, al lado del lobby, es Resaca, el mejor disco de la vida. Nosotros hoy vamos a disfrutar de un espectacular show que se llama Un viaje por la cultura cartagenera y trata un poco sobre la historia de nuestra hermosa ciudad. Hace un recorrido súper interesante del cual pueden disfrutar no solamente los adultos sino los niños también. El show de hoy es sobre la cultura cartagena y su nombre es Un viaje por la cultura cartagena. Y se encuentra en la cultura cartagena pero es suitable para los niños. ¿Sabes? Los niños están disponibles aquí porque es una buena idea. Claro, los niños tienen una hora. Al finalizar el show, ellos deberán decir show, show y los papás seguirán bailando en la disco. ¿Sabes? 10 o'clock en la noche, los niños van a la cama y los padres todavía están aquí y van a la parada. Este super show es protagonizado por el ballet del Hotel Cartagena Plaza y artistas locales que vienen a acompañarnos en esta noche. Cuando ustedes ven ese show, no pueden dejar de contagiarse de la buena música, de la alegría, del baile y van a querer bailar con ellos. Porque este evento principal, el primer día de aquí, es sobre bailar con la compañía de ballet de aquí y también los artistas locales que ven aquí, danse aquí. Y, creíme, cuando escuchas a esas personas y ves a esos chicos bailarían, incluso el gringo es bailarían o no. Pero, ¡Vamos! Palenque, Palenque, ¡Que viva Palenque! ¡Palenque, Palenque, ¡Que viva Palenque! ¡Que viva Palenque! ¡Saca menos y lindo! Esperamos que este show les haya gustado, que se motiven a venir los que no han venido y los que ya tuvieron la oportunidad que nos cuentan aquí en los mensajes que tal les ha aparecido en el Hotel Cartagena Plaza los espera. Nos esperamos que disfrutéis de este espectáculo más que lo hicimos, es un gran espectáculo, es un gran artista, es una gran gente que está aquí. Vete y vete a nuestro sitio web, nuestro Instagram, Facebook, cualquier cosa. Vete y nos diga cuántas veces has estado aquí. Si no has estado aquí, vete.